Agradezco al Dr. John Ackerman y a la Universidad Nacional Autónoma de México por la oportunidad que me están dando de participar en este diálogo internacional por la democracia, la pandemia y el futuro de América Latina, interpelando a los panelistas. Me llamó poderosamente la atención el pesimismo de Juan Carlos Monedero, que, aunque él mismo nos aclara que su pesimismo solo es en el corto plazo, cuestiona a las izquierdas por no tener horizontes utópicos claros como consecuencia de haber permanecido demasiado tiempo a la defensiva. Y ante ello, enfocamos nuestras energías en desmantelar todas las locuras del modelo neoliberal. Si tuviéramos que hablar de una utopía, esta sería como Star Trek, una sociedad donde las innovaciones tecnológicas y la robotización nos liberan de nuestras cargas laborales. Y, como diría Janis Barofakis, todas las personas se dedicarían a sus preocupaciones existenciales y al mismo tiempo las máquinas realizarían las tareas diarias. Pero, si no atendemos a la advertencia de Walter Benjamin y no accionamos los frenos de emergencia de ese tren llamado Progreso, ese mundo que les planteo, al que nos aproximaríamos en el largo plazo, no sería viable. Y este en el que vivimos, ni siquiera lo sería en el corto plazo. Pues, el deterioro medioambiental, la extracción desmedida de recursos no renovables, las extremas desigualdades económicas producto de esta sociedad de mercado, la caparación de unas cuantas manos de las innovaciones tecnológicas y el sentido común neoliberal que fomente el deseo de consumo, nos encaminarán hacia una distopía similar a la Matrix, donde la humanidad termina siendo esclava de las máquinas. Si no hacemos algo, se volverá inalcanzable vivir en el mejor de los mundos, en el reino de Dios al que se refería Jesús, el reino del Señor, que aclaro, jamás dijo dónde estaba ni cómo era, sólo dijo a qué se parece, es decir, nos planteó un horizonte utópico, que si bien es empíricamente imposible en el corto plazo, nos obliga a generar las condiciones de factibilidad, para que en el futuro pueda verse como posible vivir en el mejor de los mundos, donde haya bienestar y donde las decisiones sean tomadas respetando la naturaleza y pensando en el bien común, con representantes que ejercen su encargo, con oído de discípulo, como diáconos, no como déspotas, con una dimensión social tan arraigada, que una vez que sean designados como nuestros mandatados, que no mandatarios, lo hagan para servir, no para servirse, y a la misma vez sea una realidad ese contrapeso que llaman el quinto poder, el poder ciudadano, que garantiza una democracia participativa, una democracia directa, caramba, una verdadera democracia, pero para que ese proyecto sea factible y logre los consensos que lo conviertan en hegemónico, la verdadera batalla que tenemos que dar es a nivel cultural, porque mientras nosotros nos hemos enfocado en ganar el gobierno, los poderes fácticos se encuentran replegados en el Estado ampliado, generando las condiciones para regresar a las instituciones del Estado, y continuar con su agenda neoliberal, en donde lo único que vale es la ganancia inmediata, una agenda de destrucción que de llevarse a cabo, este mundo se convertirá en uno donde muy pronto no existirá vida, de allí que estemos enfocados en desmontar los golpes blandos, y en hacerle entender a la gente que el poder reside originariamente en el pueblo, y que solo el pueblo organizado puede salvar la nación, esto es, si no nos organizamos, si no defendemos los derechos sociales que el Estado está garantizando con nuevas instituciones y con específicas políticas públicas, lo que anteriormente eran abstracciones plasmadas en nuestra constitución, y que hoy son derechos garantizados, serán revertidos por nuestros adversarios los conservadores, y vueltos letra muerta, pero sabemos que aún falta, esto apenas comienza, esto va por etapas, si no, pasaría lo que advierte Pablo Gómez, nos vamos a terminar hundiendo, y esto es contrario a lo que piensa Monedero, el presidente, el licenciado Andrés Manuel López Obrador lo tiene bien claro, nosotros no somos una isla, lo que ocurre en el mundo nos afecta, y sabemos que hay intereses creados que no tienen patria, y cuya arma más terrorífica es el poder financiero, y esa es la razón por la que jamás vamos a pretender asaltar los cielos como la Comunidad de París, por eso hablamos de transformación, para que a través de los cambios significativos, alcancemos la verdadera revolución, articulamos todas las luchas de las víctimas del viejo régimen, a eso que llama el bloque social de los oprimidos, en un gran proyecto de nación, que el presidente ha madurado con el paso de los años, con directrices claras, donde el Estado sea el principal motor del desarrollo, y donde haya crecimiento con bienestar, donde haya progreso con justicia, donde la corrupción sea extirpada del Estado, y donde los recursos naturales sean aprovechados de manera racional. Es cuanto.